¿Qué es el cumpleaños de Tigre? Lo último que queda de carrera. Antes de meterme en eso, voy a ir cronológicamente y te voy a preguntar por lo del miércoles, que es inevitable. ¿Qué pasó? Son esos partidos que quizás jugás 20 veces y nunca más sale igual. Hubo una desconcentración general. ¿Qué fue lo que pasó el miércoles? Porque mucha gente dice que es inentendible lo que pasó. La verdad es que todavía no lo entendemos ni nosotros. La verdad es que fue un golpe duro. Estábamos ilusionados con esto. Lo veníamos esperando hace seis meses. Y sabíamos de la importancia de este partido. No solo para nosotros, sino para el hincha de Tigre. La verdad es que nos fuimos muy dolidos. fue un partido raro, que fue una imagen que no es la de nosotros habitualmente. Pero bueno, lamentablemente nos tocó perder de la peor manera. que en realidad no lo esperábamos así. Esperamos tener otro partido. Pero bueno. Hay que tratar de dar vuelta a la página. Yo sé que es muy difícil esto de las copas es muy complicado. Capaz que la falta de experiencia también nos jugó un poco en contra. Si hay que nombrar alguno de los detalles. Pero nada, de esto, esto está así. Es una serie que está muy difícil. Pero como ellos nos vinieron y nos hicieron cinco goles, nosotros se puede dar al revés. Así que, nada, trabajar el día a día. Sacarnos rápido el malestar de la cabeza. Dar vuelta a la página. Y nada, ahora cuando nos toca huracán, tratar de revertirlo. Hacer todo lo posible. Creo que el grupo está capacitado. Porque siempre en sus peores momentos floreció ese grupo que en realidad somos. Y nada, a seguir. El fútbol no hay mucho misterio. Recién dijiste la inexperiencia. ¿Crees también, sin ánimo de buscar excusas, ni mucho menos, pero que haya habido de repente tantas bajas como lo de Javi García, lo del Pato, lo de Blenjo, lo de Echeverría, todos lesionados, pudo llegar a jugar en el partido eso, de que quizás, no tanto por rendimientos individuales, sino por la experiencia que podían brindarle al equipo? Sí, no lo quiero tomar como excusa, pero la realidad fue esa, que, como decís vos, nos jugó en contra del hecho de tener jugadores lesionados, con experiencia, como decís vos, el Chimi, Javi, mismo la pata, así que, pero bueno, la verdad que también había gente para suplirlo de la mejor manera, somos un grupo que cualquiera está preparado para jugar, pero bueno, te vuelvo a repetir, no fue nuestra noche, capaz que después del segundo gol, el querer ir para adelante, nos jugó muy en contra, y después se hizo todo mucho más difícil, pero bueno, nada, está muy difícil, pero no es imposible. Estos golpes, a ver, también, tiene que ver, o se lo puede relacionar con el resultado de ayer en Sarandí? Y yo creo que va un poco de la mano, la verdad que, ayer el partido por momento, el primer tiempo, yo, bueno, me tocó estar adentro, como que se veía que se podía ganar, el primer tiempo por lo menos se jugó bien, se llevó al área con criterio, jugando, con tenencia, y después el segundo tiempo, la verdad que fuimos la imagen que fuimos con Huracán. Yo creo que va un poco de la mano de los que nos pasó con Huracán, un golpe anímico, y bueno, nos tocó, se encuentran con un penal, y después se hace todo más difícil. Pero bueno, estos golpes son los que a nosotros nos fortalecen, y yo sé que este grupo de jugadores lo va a revertir. Tampoco quiero dramatizar tanto, porque no es que estamos tan mal, estamos cerca de meternos a la liguilla, que es nuestro objetivo, pero bueno, ayer dejamos pasar una chance importantísima, porque varios de los rivales se nos dieron un par de resultados y nos podríamos haber acercado un poco más. Pero bueno, somos tigre, la verdad que nacimos para sufrir, pero bueno, hay que seguir laburando, todavía quedan partidos por delante, se nos vienen dos partidos en casa, muy complicados, pero hay que tratar de dar vuelta a la página, y nada, tratar de lograr las victorias, esta victoria con Godoy Cruz, y la que viene con Vélez, a nosotros va a ser, para nosotros va a ser importante. Siempre es bueno, de repente, hablar con algunos de los más representativos del plantel, como vos, Blengio, Luna, Galmarini, Javi García mismo, Echeverría, para explicar este momento, ¿qué cambió tanto del tigre del primer semestre, que hizo una cosecha de puntos importantes, que había pasado en la primera ronda de la Copa Argentina, a este, que de repente, obtuvo resultados dispares, y que quizás ese discurso de conseguir algo importante, hoy se ve un poco más trunco? Sí, yo creo que los resultados a veces golpean en la confianza del grupo, y yo creo que eso fue lo más importante, porque después somos los mismos, el mismo plantel, se sumaron pocos jugadores, y la base es la misma, pero la verdad que cuando no conseguís resultados, se hace muy difícil. Pero nada, nosotros, el grupo está fuerte, la gente grande, trata de, de tirar para adelante, que es lo más importante, porque la verdad que hay mucha gente joven en el plantel, y tampoco hay que cargarlo de muchas responsabilidades, pero nada, con el aporte de ellos, y nosotros, que somos los más grandes, lo vamos a sacar, y vamos a hacer todo lo posible, para cumplir nuestro objetivo, como el del año pasado fue meternos a la Copa Sudamericana, ahora va a ser pelear por una liguilla, para volver a jugar una Libertadores. Se magnifica todo, te lo pregunto desde el lado, de que de repente, hasta el semestre pasado fue una cosa, y ahora se arrancan, tres partidos que a priori en otra época, River, Vélez y Newbels, otro Tigre quizás los perdía, ese partido, en este caso se empató, se le gana a Sarmiento, se pierde en un quizás golpe duro, contra Quilmes de local, y viene esta seguidilla de ahora de estos resultados. ¿Por qué crees que la gente hoy magnifica todo? ¿Por qué está tan enojada con no haber conseguido ninguno de esos objetivos que de repente se planteó a principios de año? No, la gente está en todo su derecho a manifestarse, a enojarse, porque la verdad que nosotros nos sentimos igual, igual o peor, ¿entendés? nosotros somos los primeros en saber que hicimos las cosas mal, y más en los partidos importantes como fue el del miércoles, que sabíamos que para la gente era muy importante, pero bueno, yo creo que creo que también la irregularidad que tuvimos creo que también fue el causante, pero nada, apel a esto, llegamos siempre a lo mismo, ¿viste? Este grupo cuando le tocó las difíciles sacó el pecho y lo revirtió, así que no va a ser la excepción, nos queda seguir trabajando con el ambiente de alegría que siempre tuvimos y que no lo vamos a perder, pero siempre siendo autocrítico, que la verdad que estamos haciendo las cosas mal, nada, esto, el fútbol es así y se sale metiéndole, entrenando y nada, y sumando a la confianza de vuelta, tratar de el viernes lograr la victoria y y empezar a sumar confianza como el semestre pasado. Mucha gente, en realidad yo creo que más del 80, 90% de la gente el miércoles aplaudió la despedida del equipo, la otra parte quizás dijo no, yo no aplaudo, no sintieron la camiseta, no, le faltaron el respeto al club, ¿fue para tanto? no, yo no siento que, yo soy... ¿o por qué se le cae tanto al jugador ahora y de repente en el semestre pasado era todo ilusión? Mirá, Pela, caemos en lo mismo, era un partido importante que nosotros ahí tendríamos que haber dado el plus y se perdió un partido que capaz que en cualquier otro equipo nada, se te meten en la cancha, ¿entendés? Nosotros sabemos de eso, nosotros mismos teníamos un, teníamos una ilusión terrible ese, bueno, ese partido y de revertirlo, pero la gente es exitista, es obvio que quiere ganar y está más que claro, yo, nosotros, el plantel en general a la gente no se le puede reprochar nada porque la gente apoya siempre, después los que te putean están en todos lados, te van a putear, es así, a todos no les vas a gustar cómo juega el equipo o cómo representa al hincha, pero bueno, yo sé que la gente apoya y en los malos momentos va a apoyar mucho más, así que eso es todo, eso me quedo tranquilo.